Muy bien, un poco cansada, ya por tomarme unas vacaciones, me ausento una semana porque ya las tenía programadas desde hace mucho tiempo, cuando me llamaron les dije yo agarro pero me tengo que ir de vacaciones, así que me voy una semanita afuera con mi marido pero no puedo más, no, no, fue un año intenso. ¿Cómo venís? Bueno, ya pasó un tiempo, ya podemos decir, bueno, ¿cómo te estás sintiendo con el certamen, con el reality? Súper, 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 me siento súper, creo que el certamen está encontrándole también el color, entraron parejas nuevas que se cantan todo, que eso está bueno también, que haya de todo, viste, que sea ecléctico, me parece que lo lindo que tiene él cantando es que hay para todos los gustos, tenés el que canta mal pero simpático, tenés el que se canta todo, tenés el que trae una previa tremenda, el que no te trae nada, y yo voy piloteando y ahora con la llegada del bar me parece que se armó un team interesante. ¿Ya dejaste de llorar cuando lo ves a tu hijo? No, siempre lloré, estoy ñoña, te ponés ñoña después como de los 40, no. A mí lo que me emociona de Juan, más allá de lo que él se quiera convertir, porque realmente recién es muy chico y está en una etapa de entender quién quiere ser, es su valentía, es como a pesar de todo lo que sucede en el afuera, ellos son una generación, ustedes son una generación donde el afuera se puso como muy predominante, no es lo que me pasaba a mí cuando yo era más niña, entonces hay un bollerismo y una cuestión de querer conocer y saber y opinar y siempre criticar y él recibe, por ser mi hijo, por tiro por elevación y también por tener la personalidad que tiene, muchas críticas y se las banca, pero no entendés, es toico y no flaquea y él es quien quiere ser y es súper genuino y a mí eso me emociona mucho, la libertad de nadie me emociona siempre. ¿Sabés quién te va a reemplazar esta semana que te vas a tomar de vacaciones? No lo sé aún, la habían llamado Janina creo, pero dijo que no. Porque no tenía tiempo creo. Ah, sí, no, no. ¿Le hubiera gustado? Sí, me hubiera divertido, claro, sí, 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 me divierte, me parece que hubiera ido por otro lado y eso hubiera estado bien. Estuvimos hablando con Paula Chávez, que en su momento también se hablaba de que quizás iba a ser la conductora, dijo no, ella no haría un reemplazo porque siente que el certamen como que está muy yendo como a los escándalos, ¿vos lo sentís así? No. Hay bastante escándalo igual. Pero siempre hay escándalo, no, yo siento que no es mi fuerte los escándalos, yo soy más, o por lo menos generarlos, yo soy más, voy más por el humor, es más, a veces me piden como, soy un poco más chica, pero no, no, no me parece, me parece que el certamen está divino, me parece que tiene de todo. Después, bueno, los participantes son picantes, eligieron participantes picantes, ahora está la bomba que es picantísima, y bueno, se arman cotolengos, pero me parece que siempre fue así, no, 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 no es nuevo, no sé qué cantando vio, pero el cantando y el bailando siempre fue, no sé. Incluso participó del bailando. Por eso, no entiendo, ¿qué vio? Paula, ¿qué viste? No, porque ella, no sé si lo sentís así, pero dice, quizás en su momento no quiso conducirlo porque sentía que iba a estar muy expuesta, ¿sentís que quizás vos estás expuesta por los escándalos que se producen, por el tema mediático? Mirá, más expuesta a lo que estoy, a mí me estás preguntando si no estoy expuesta. Lo pensé cuando... Por favor, soy la persona más expuesta del planeta yo. Todo, se me critica todo, se habla de todo, 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 te da la lista de la chica, nada más chica, nada más chica, Florencia Peña, si pasa algo, Florencia Peña. No, yo me la banco toda, obviamente si sucediera algo que yo siento que sobrepasa los límites y que sobre todo tiene que ver con una cuestión más de violencia del hombre hacia la mujer o de cuestiones que están pasadas, me meto, pero si no hasta ahora.